Hola, hola amigos, amigas, este, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Pues ya vamos saliendo sobre eso de las pandemias, ya llegó la vacuna, ya están vacunando. Este, primero Dios, todo va a estar bien. Bien, el tema de que quiero hablarle hoy es que, bueno, me tiene un poquito así como que enojada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir las cosas como son, no le pongo ni le corto un pedazo y le quito, ¿no? Ni demás, este, es que allá en Oaxaca mi paisana ya le desapareció. Pues ya ha ganado mucho, este, fama. Y la verdad, ¿por qué estoy enojada? Porque ella no habla la lengua mixteca. Lo ha dicho en una de sus entrevistas. Y me parece de mal gusto que se cuelgue de algo que no, que no es. Sé que es, este, de origen mixteca, pero no la habla. No habla mixteca ni otra, pues, dialecto que hablamos, ¿no? Este, yo hablo mazateco, yo soy, pues, 100% mazateca. Yo nací con la lengua. Mis padres son, pues, mazatecos. Dios habla la lengua desde que yo tengo memoria, así me enseñaron. La verdad, me fue muy difícil aprender, este, el español, porque, pues, no es mi lengua. Entonces, este, ella se ha hecho mucha huama y ha ganado premios y globo de oro. Y que ha estado, este, ajá, en el premio de oro. Que diga, globo de oro, apenas unos, hace unos cuantos días. Y sigue teniendo, pues, huamas, ¿no? Se ha colgado de, ahora sí que, perdón, pero, pues, se ha colgado de nuestra gente, de las que se habla, ¿no? Y yo hablo y digo, no gano premio. Yo creo que mejor, pues, que esos premios que se le están dando a ella, se le dé a la mamá y al papá, que sí lo habla y se lo merece y la gente es el pueblo. Y no me parece justo que se esté colgando de algo que no. Ella lo ha dicho, ella no le enseñaron la lengua desde, pues, chica. Y en una entrevista dijo que apenas le pusieron una maestra para que le enseñen la lengua. Pues, oye, aparte le hacen el oso. No sé por qué, o sea, ella se tiene que hacer valer por lo que es, por lo que vale. No porque se vista con vestido, pues, de seda, ¿no? Como dice uno. Y este, bien, estuvo el programa, las de premio, de eso de los mejores vestidos y los peores vestidos. Y ella le pusieron un vestido donde hasta le etiquetaron los peores vestidos. Y era el único que le pusieron ese vestido. Ajá, lo etiquetaron. Y este, y en otro, estuvo también, la, la criticaron ahí en la de multimedia, en Canadá Multimedio. Ay, que qué guapo y todo, que mírame, qué maravilla. Sí, qué maravilla, pero, no hablas la lengua, mi reina. No lo hablas. En uno video, en una entrevista, hablas. Y ninguna. También yo estuve en obra de teatro, y lo hablé en mi lengua mazateca. Y qué orgullo, ¿eh? Me siento, no sé, eso fue en el año 2004. Estuvimos haciendo una obra de teatro, todavía hasta que falleció mi maestro. En, sí, el 2 de septiembre, en el año pasado. Ellos siguieron la, en la obra. La obra empezó en, por el día del 2002. Me invitaron. Yo no sabía nada. Este, hablaba muy mal. Mi español era horrible. Pero, no digo que era horrible, pues, no era mi lengua, ¿no? Y me tuve que adaptar, porque, pues, todo habla aquí en la ciudad, lenguas españolas. En realidad, en realidad, no es mi lengua. Yo hablo mazateco. Y se los dije. Y por tanto ensayo, y todo eso de una obra de teatro, tienes que estar, este, pues, ensayando, con tu guión y todo. Y, pues, ahí fue. Y agradezco mucho que haya mejorado mi español. Pero, no es mi lengua. Este, entonces, este, yo... Nunca he visto el video, a donde ella salga, que diga algunas palabras en su lengua, o mi je, o la mixteca. El que ella hable. Entonces, este, ahí donde los pueblos y todo esto, estuvo en Klajeotepet. Entonces, este, nunca vi que hablara con la gente desde allí, este, su lengua, que platicara, o así, de puro chiripada, ¿no? Digo yo. ¿Mmm? No. Y yo te digo, ya le que se ha aparecido, que te estás colgando de la gente que realmente hablamos la lengua mazateca, o nuestro lenguas originarias. Entonces, en lugar de aprender inglés y ruso y otras lenguas, pues, mejor deberías de aprender tu lengua. Para que realmente, digamos, o, porque te... Así, en la película de Roma que hiciste, pues, la neta, hablase como unas tres palabras. Y de ahí, te fuiste, mira, hasta arriba. Y con eso, ya. Ya estuvo, ¿no? Me voy, vuelo y todo. No. Pon pies en la tierra, mamacita. ¿Quieres hacer algo por nosotros, por nuestra lengua, y por que se le respete, se sea reconocida, como tú dices que andas en eso? Pon el ejemplo. Sale, pues, es todo. He dicho. Bye, bye. Bye. y no me he ganado sin en ya y que la halla me la charla y que la tranquila machina que se ve chita ni a ver si pelicula angana mickey chani a la ni osc ni a cony a cony sari y samba neta hay que chavar ni a la ni a hama ni que tonicita angol chani a la niña con las películas también de la serie acá y me que chan en ningún chary se juan y niña que su sani haram ni la niña mis teca canning o he me healing go hecha a sony a niñar o cuánto vila niña premio revira niña gila chita me la harita nangira goza hay cosana zona mira ata hay de mani en línea de maquillaje la tonica y con el chan y en la txc está colgando guasa a ni ame en mi guinda hay go singa sin chita ni acción con coceña sin chita chiasen menos sin y que bueno caso sin ti a ti van ni ya no ya ni a que con yo ni con ya ni es andan y en la cua hozón y no me la hozón y en gishan y a mi gichan el que vi no he dicho bye bye